Usted ve que estos carros, mire todo el mercadeo es para que sea aventurero Sí Y es un carro de viejito para nosotros Y claro que esto está una chingua Móntese ¿Quién te mueve la altura ahí metido? Uy, no, 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 no Y una cercuesta siguió con un red, ¿no? No, no, no es que hay que aguantar ¿Veo puedo tomar uno? ¿Veo puedo tomar uno? No Yo quiero un deportivo Amigo, Montesidera Montesidera y sienta ese carro Tiene lo suyo Gracias Ahí está perfecto Uy Sí o no Toca el timón Es deportivo Me gusta la costura Aquí esto, miren Uy ¿Cómo se llama? No sé Me gusta hasta acá No, está bonita Está Está súper bonita la verdad Está súper bonita la verdad Gracias por ver el video.